¡Suscríbete al canal! Solo pensar en perderte me espanta Durmamos juntito y compartamos manta Tengamos un huerto y cuidemos una planta Tú me plantas, tranquilidad Me da tu calor, tú me trámites, va No quiero a otra, solo a ti una mamá Alborota los nervios cuando me miras Tú me tienes loco, ya lo notaste Arreglaste mi vida, antes era un desastre Juré no volver a enamorarme Pero contigo a mi lado, eso se hace inevitable Y aún no lo entiendes, mi loca Mirarte en los labios a mí me provoca Reposa los míos sobre tu boca Cuando tú me tocas me subes la nota Y es que en serio tú me elevas hasta el cielo Mi cielo, ya le hablé de ti a mi parcero Pensar en perderte no puedo ¿Por qué? Porque estoy seguro de que te quiero Y hasta aquí, la última transmisión de Lo-Fi Vives Volveremos a transmitir muy pronto Por ahora, eso es todo You're pulling my leg here, dawg ¡Suscríbete al canal!